Mira el diseño que vamos a hacer hoy, déjame tu calificación del 1 al 10 que te parece y no olvides apoyarme mirando el vídeo hasta el final, dejándome tu like y suscribiéndote. Hoy vamos a usar esta rodajita de madera para pintar una hermosa mandala, recuerda lijarla o usar pulidora para que la superficie quede bien lisa para pintar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.